Aquí, ¿ok? ¿Tres y qué? Dijo, ¿Tres y? ¿Tres y? A ver, una pregunta fácil. Fíjate, ¿cómo se llama la película donde se hunde el Titanic? La Arca de Noé. Ok, ¿va a ganar el primero que me diga quién descubrió América? ¡Toma Colón! ¡Toma Blanco! Creo que ganaron los dos. ¡En la plaza para los dos! ¡Eso! Este, mira. ¿Qué baile? A ver, usted baile, venga, a ver, para que vea lo que se siente. ¿Qué baile? ¿Te baile? A ver, pausa, pausa. Primero va a bailar la niña porque primero las damas, ¿ok? Échale ganas. ¿Qué quieres bailar, TikToks o reggaetón? TikToks. Estoy chiquita, TikToks. Ok, ella baila TikToks, así, música maestro. ¡Échale! ¡Échale, hija, échale! ¡Eso! Causa. ¿Te anda del baño o qué? Ah, no, así es el baile. ¿Qué quieres bailar, TikToks o reggaetón? ¡Reggaetón! O sea, eres reggaetonero. ¡Perriador! ¡Échale! Mamá, papá. Ok, y él baila, así, música maestro. ¡Échale! 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 si se venga ya está la abuelita está sacando los billetes hijo tranquilo va a ser por aplausos primer lugar tiene dos premios segundo lugar no tiene premios el aplauso para ella y para él ganaste o perdiste empate es un caballero verdad chocan las caballero con poquito y ti vas hija